Allá lo lejos se ve, se ve en un juego de luces Que desfilando parecen, parecen unas estrellas Son las luces de mi cumbia y tienen prendidas las velas Al ver que estaban contentos, me acerqué con emoción Te oían golpes de tambor, saqué también mi pareja Me puse a bailar la cumbia hasta amanecer con mi moreno Cumbia de mi tierra, te invito a bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Allá lo lejos se ve, se ven un juego de luces Que desfilando parecen, parecen unas estrellas Son las luces de mi cumbia y tienen prendidas las velas Al ver que estaban contentos, me acerqué con emoción Te oían golpes de tambor, saqué también mi pareja Me puse a bailar la cumbia hasta amanecer con mi moreno Cumbia de mi tierra, te invito a bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Cumbia de mi tierra, te invito a bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Te llevo en el alma cumbia sabrosa para bailar Un día de mi tierra que intenta bailar